Esta noche el presidente Ollantumala lamentó que las comisiones parlamentarias se hayan convertido en comisarías en referencia a la aprobación del preinforme por el caso de las agendas. Lo concreto es que yo soy el presidente y fundador del Partido Nacionalista Peruano y he ejercido ese cargo desde el primer día en que nació a la vida el Partido Nacionalista Peruano y tengo la encargatura hasta el 2018. Por lo tanto, las campañas del 2011, yo he sido el presidente del partido, he sido el jefe de campaña. En la campaña del 2006 hemos sido invitados por el Partido UPP y yo he sido el candidato a la presidencia y el jefe de la campaña. Por lo tanto, el manejo de los fondos económicos del Partido Nacionalista Peruano los he hecho yo. Yo he dispuesto a esos fondos, la utilización a través de la tesorería. Eso es lo concreto, eso es lo real, eso es lo estatutario. Tratar de buscar otra forma o tratar de insinuar otro tipo de manejos, no solamente es falso, sino que es malintencionado. Y eso lo he dicho públicamente hace tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la Secretaría de Relaciones Internacionales? ¿Qué tiene que ver la señora Nadine Heredia en el manejo de los fondos de campaña o los fondos partidarios? No tiene absolutamente nada que ver. Eso lo he decidido yo y me ratifico en eso. Y eso lo he dicho públicamente en varias oportunidades. Y es más, en varias oportunidades también he señalado mi disposición a declarar. Entonces, yo lamento que el Ministerio Público no haya empezado su investigación por pedir la declaración del presidente del Partido Nacionalista. ¿Qué es lo que se llama la Secretaría de Relaciones Internacionales?